¿Ah? ¿Por qué no lo son? ¿Estás pensada, amigo? ¿Por qué me enojaste, güey? ¿Pero qué me dijiste ya? ¿El domingo? ¿Cómo que te asustaste, güey? ¿Cómo que te asustaste, güey? ¿Cuánto? ¿Cómo que te asustaste, güey? ¿Cómo que te asustaste, güey? ¿Es que te reís de mí? ¿No querés que me ríen? ¿Está bien? ¿Cómo que te asustaste? ¿Cómo que te asustaste? ¿Cómo que te asustaste? ¿Ah? ¿Cómo no, mi primo? ¿No está acá, güey? ¿Está con el papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que te asustaste? ¿Qué es lo que te asustaste? ¿Qué es lo que te asustaste? ¿Cuál niño? ¿Qué es lo que te asustaste? ¿Qué es lo que te asustaste? ¿Se fue conmigo al Pérsamo? ¿Vino para acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me acompañó a comprar la Play 3? ¿Qué es lo que te asustaste? ¿Todo esto, Lucas? 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 ¿Hm? Hola, caro. Ah, no, 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 no. Y es tan terrible buena, pues. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa, amigo? Amigo, amigo, lo que yo digo es que usted me desea, me molesta ¿Por qué me empecé a dejar en la cabeza? ¿Por qué me empecé a llevar con las bolsas? Todas esas cosas Ah, no, aún te burro conmigo ¿Ya? ¿Ya? No, si vos me empecé a llevar con dos días para allá ¿Y por qué me querés vacaciones? ¿Por qué querés más plata? ¿Por qué no querés? No querés vacaciones, no hay punto Ustedes están obligándose La otra Pero en la Unión Agua le dijiste vos ¿No querés la Unión Agua le dijiste vos? Ah, no entiendo esa huella, güey ¿Qué es el paso al medio, güey? Esa cuestión, güey ¿Qué son? Esa... Uy, la nueva... ¡Uy! ¡Uy! Gracias.